De 5 no rendís, de 8 no rendís, de 10 no rendís ¿De qué carajo rendís, pedazo de perro? Siempre fuiste un limitado, un perro Y sobre todas las cosas, un terrible hijo de puta Gracias a vos, siento que todavía puedo ser jugador de fútbol Siento que ese entreno llego Si te pagaran por agarrar la pelota, enganchar y tirarla a la mierda Serías el jugador más exitoso de la historia